Bueno seguimos acá Paya Ibé, estamos en el paro. Allá atrás pueden ver que está el paro. Y me ha servido un trago que es jugo de coco con licor con ron. La verdad que sabe muy rico, muy agradable. La gente se puede sentar acá y pueden mirar hacia la playa. Ustedes pueden ver ahí, es muy agradable. La verdad es que aquí hay algo que hay característico que los hombres han vendido Zunga. Ah, no hay ningún problema. No importa si eres gordo o eres flaco o tienes un cuerpo perfecto a lo que tienes. Lo importante es que te sientas libre y que te sientas cómodo. Y la verdad que es muy agradable porque es muy cómodo porque uno puede tomar sol mucho mejor. Es muy agradable que puedes encontrar y que puedes tomar un color diferente con el traje de baño. Está muy nublado. En algunas ocasiones sale el sol. Pero la verdad de las cosas es que sin el tamaño en cualquier momento se va a apurar a llover. De hecho, ahí atrás mío pueden ver las mujeres como están de alegras. Lo curioso acá es que hacia mi derecha, hacia este lado de allá, está todo, todo el sol. Hay algunos alemanes que están consumiendo algo también. Yo tomando mi chiquito de chupo con ron. La verdad que está riquísimo. El otro característico acá es que puedes fumar en cualquier sitio si quieres fumar. No hay ningún problema en eso. En el show anoche también se podía fumar y en todo el lugar donde tú quieres andar acá puedes fumar si hay ningún problema. En las habitaciones si no se puede fumar, tú no tienes que fumar en las terrazas. Cada habitación tiene una terraza y puedes fumar algo cenicero, un par de sillas de una mesa. Hay un servicio de atención a la habitación. Anoche me dieron ganas de comer algo dulce y me dió un brownie con una especie de budín de coco con algo. Era riquísimo y se demoraron apenas 10 minutos para traerlo a las 12 de la noche. Estaba rico. Bueno, seguiré disfrutando mientras aún les dan ganas de venir aquí en Valle Ide, en Hacienda Dominicus y Menostal, septiembre 16 de 2016. ¡Suscríbete al canal!